A mí no me hables amor, ¿por qué lo haces mío? Cuando se vean las luces, su cuerpo se luce y siento su voz A mí no Mami no me hables, vamos pa' el corto salvaje Cierre la puerta, estiré la llave Que la situación se está poniendo grave, se puso tan grave Baby queda rico, cuando nos hacemos tan suave Toma el tiso, que ya estoy listo pa' ahogarme, listo pa' ahogarme Listo pa' la fiesta, fiesta es un party Bogadita me voy pa' lo hace, pa' la selva pa' hacer animales En la mesa a jugar, no se manche Vamos pa' la Tesla, me pongo a cargarte ¿Cuántas millas está lista pa' darme? A su manera, manera tan fácil, que me lo paro Que mami no me hable, que su cuerpo tiene algo Su propio lenguaje, con eso traje las palabras A mí no me sale, entonces déjame callarme Voy a apreciarte, voy a agradecerte Lo que sea, pero no me hable ese amor ¿Por qué lo haces malo? Cuando se baja la luz, a su cuerpo se luce Siento azul, siento azul A mí no me hable ese amor A mí no me hable ese amor Y ahora ven y muéstramelo Cuando amo la luz, a su cuerpo le sude Siento en su voz, siento en su voz Hoy atrás en el mundo no quiero hacer mejor Perfume de su cuello, toda Cristian Dior Pierna pa' arriba, capoeira Cómo se mueve, mami, esta hechicera No hay otra gente en el mundo que lo hace mejor Sexo está en juego, está en Kings de Leon Movimiento cerca entre culebra Y me rindo, me voy pa' la selva Mami, no me hable Que su cuerpo tiene algo, su propio lenguaje Con eso traje las palabras A mí no me sale Entonces déjame callarme Voy a frecciar tu obra, dejarte Haga lo que sea, pero no me abres, amor Porque no va a ser mejor Cuando se baja la luz Su cuerpo se luce Su cuerpo se luce Siento en su voz Siento en su voz Siento en su voz A mí no me sale Que a mí no me sale Que a mí no me sale Cuando se baja la luz Cuando se baja la luz Su cuerpo se luce Siento en su voz Siento en su voz Siento en su voz Siento en su voz